Con engaños, una banda de ladrones se ganó la confianza del dueño de una joyería al que amagaron con un arma para luego someterlo y atarlo con cinchos. Sin embargo, la víctima pudo zafarse y luego ponerse a salvo. El asalto, en el que la banda se apoderó de 200 mil pesos en joyería, 36 mil en efectivo y un celular, fue cometido la tarde del 6 de octubre en la colonia Benito Juárez, en Monterrey. La víctima relató que un día antes una pareja llegó para pedir la reparación de una pulsera y al día siguiente, luego de ganarse su confianza, la pareja volvió porque supuestamente querían ajustar otra pulsera a la medida del brazo del joven y lo hicieron salir de un cuarto blindado. Ese día los acompañó un hombre quien dijo ser el padre del joven quien traía la pistola. Los delincuentes amenazaron de muerte a la víctima, lo sometieron y le amarraron las manos por la espalda con cinchos. Un cuarto cómplice llegó al local con una mochila y comenzaron a guardar ahí la mercancía, principalmente relojes, cadenas, aretes, pulseras y anillos de oro. Mientras los ladrones tomaban las pertenencias, el afectado logró zafarse y esperó a que no lo estuvieran viendo para huir. Los ladrones corrieron detrás de él, pero al no alcanzarlo, prefirieron huir con otros dos cómplices que los esperaban en un auto estacionado cerca del negocio.